De pronto, de repente, se abrió la puerta, ¿viste cómo son los estudios de radio? Se abre la puerta y aparece... Las dos puertas. Claro, porque son dos en realidad, para que no se filten los sonidos, para que haya más acústica y demás. Me recuerda una vieja imagen. Se abrieron dos puertas y asomó el personaje. Vieja la pelota. ¿Qué es de... Buenas noches. Buenas noches. Venía... Señor Humberto Grondona. ¿Cómo les va tanto tiempo? Venía, escuché a Depol y tenía que entrar. Primero hay que preguntar... ¿Es cierto que venías en un taxi, que ibas para tu casa, y cuando escuchaste a Depol y dijiste a Mancilla? Llegame al general Lucio Mancilla, 2006-68, por favor. Es verdad eso, y bajaste a la puerta. Estabas en una reunión social y te rompiste todo y te viniste. ¿Y qué te parece? Ahora volví, porque están todos... No, no, el tema es el siguiente. ¿En qué año nació Depol? ¿Y cuántos años tiene? Para hacer la cuenta. ¿Del 98, 99? ¿Cuánto tiene? No, un poco menos. Bueno, no vio el Mundial del 78, y no vio el Mundial del 86. No, no lo vio, no. El 94, 24 de mayo de 1994. Lo he dicho, Bavi. Pensé que tenía menos, mirá. O sea que él opina de algo que no vio. Claro. Y yo puedo fundamentar algo que vi. Con todo respeto, en el barrio, a los que son así, le decimos logi. Un logi. Con todo respeto. Porque no tiene por qué hablar de lo que fue el 78, un Mundial durísimo, un Mundial que se ganó con esfuerzo, con sacrificio, metiendo con un plantel superior al de este. No puede hablar de lo... Qué bueno que lo reconozca. La verdad que... No puede hablar del Mundial 86, que fue la expresión táctica de la mejor selección en un Mundial, deportiva Mundial del 70, Brasil. De lo táctico, con ese fallita de los goles de Alemania de cabeza, en lo táctico y estratégico, y como equipo. Ese era un equipo de verdad. No vio la del 94, que era un plantel extraordinario, iba camino al campeonato. Irrepetible, único y irrepetible. No vio la del 82, que fue el mejor plantel de la historia de Argentina, en nombres. Después pasó lo que pasó, desgraciadamente. Ahí está el peligro también de contar solamente a los campeones, ¿no? Que a veces no... No, 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 yo te estoy diciendo de los planteles... El equipo, él resaltó el equipo. El equipo era el campeonato. Él habló sobre los campeones. Él resaltó el equipo. Y yo digo que... No, él resaltó el equipo. Él resaltó... Yo estoy hablando del equipo y yo estoy respondiendo del equipo. Y de este equipo, se salió campeón porque estuvo un Messi súper inspirado, un entorno muy bien, pero nada que ver con el 86, nada que ver con el 78, nada que ver con el 94, nada que ver. Entonces, el pibe se emocionó. Ni mejor ni peor. Se emocionó y hace enojar a la gente que vio los mundiales que Argentina ganó. Y en especial a los exjugadores que ganaron ese título, que no fue fácil para esos exjugadores ganar ese título. Entonces, es entendible la emoción que tuvo, pero ya está, ya está, el error, pero ya está. Ahora, si hubiese visto los mundiales que él dice que esta selección fue mejor, se fundamenta. Pero no se puede fundamentar porque no vio a nadie, porque nació después de todo lo que pasó. Bueno, vos fijate que el primero... Un logi, nuevamente. No, no, pero el primero que no cae en este tipo de cosas, en todas las cosas, también porque perdió y porque se sintió frustración e impotencia. Alguna vez dijo, no sigo más acá en la selección. Fue el propio Messi. Messi nunca se metería en algo así. No creo yo. Decir, nosotros somos mejores que... Alguna vez llegó a decir, creo que no es para mí. ¿Eh? Alguna vez llegó a decir en el 2016... Claro, obvio. ...puedes parar en la final. Él tiene que preocuparse... Él tiene que, hoy, desgraciadamente, tiene que preocuparse porque juegue en el Atlético de Madrid. Sí, sí, por supuesto. Y que lo haga muy bien. Por supuesto. Si no va para afuera también. Igual, bueno, tenés razón. Igual lo del Cholo es particular, ¿no? Porque todos los campeones del mundo no juega nadie. No juega Morián Lucero, no juega Correa. No, no, él mismo lo dijo el otro día, ¿eh? Lo dijo, yo tengo cuatro campeones del mundo y no los pongo, o sea... Bueno, así va a terminar el Cholo si no sale tercero. Él mismo asumió. Si no sale tercero, lo rascan del Atlético de Madrid, porque lo único que le piden es que salga tercero. También es cierto que el Cholo le ha pedido a Depol que sea en su versión del Atlético de Madrid lo mismo que en la selección argentina. Y no ha podido. Y no lo ha conseguido con... No, 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 está bien, está bien. Pero me parece lo que dice Humberto de se emocionó es la... Se emocionó. Y es parte de su personalidad también. Se emocionó. Es parte de su personalidad. Sí. Y hay varios... Bueno, yo quiero darle también otra lectura. Yo creo que sí. Pero vos decís... Es provocador, ¿eh? No, no sé. Decís se lo decía a los muchachos, lo hablábamos en el corte. Yo creo que esta selección... No quiso provocar, se pasó de vuelta. Son así. Son así.